Muchísimas gracias a todo el equipo de CNC, agradecerles esta oportunidad, saludarlos a todos ustedes, los habitantes de Cartago, para hacerles una cordial invitación para que mañana a las 3 de la tarde tengamos un encuentro en la casa del niño que falleció hace 8 días en el barrio La Playa, en homenaje a él, a esa despedida tan hermosa que le hicieron desde el Campo Santo Diosesano, se la va a hacer mañana una nueva despedida con los niños, con la niñez de todo ese barrio, de La Playa y La Arenera, así que están cordialmente todos los niños invitados para mañana disfrutar de un delicioso almuerzo a nombre del niño Jason, son el niño que partió hacia el cielo, que desde allá les ha mandado un almuercito comunitario para 150 niños, así que los estamos invitando, no solamente a los niños, también a las madres donde va a haber unas rifas, van a rifar unos mercaditos, ya pronto les estarán dando las boleticas para que asistan al evento mañana, invitarlos también a ustedes, a la comunidad, que si tienen ropa en buen estado para que les lleven a los niños de estos barrios que tanto los necesitan, a las personas que quieran aportar algo de, bien sea de revuelto, de plátano, yuca, yo soy Arturo Muñoz y mi nombre es el 312-810-4848, para decirles cómo es que estamos planificando esa gran despedida que le estamos haciendo al niño Jason para mañana viernes, si Dios lo permite y que obvio que también todos ustedes, bueno, entonces están todos cordialmente invitados, los niños, las niñas, las personas adultas y la comunidad que tiene la oportunidad de vernos, es mañana viernes a las 3 de la tarde en el barrio La Playa, pasando el puente peatonal a escasos 30 metros, ahí vamos a estar ubicados para que pasemos una tarde inolvidable y dejarle un bonito recuerdo a la madre de Jason que quiere tener todo esto de recuerdo.